Ahora sí, retomamos la comunicación con la coordinadora del comedor de ilusiones, Lorena Toledo. Lorena, a ver si nos escuchamos bien ahora. Hola, hola, sí, a ver si. Bueno, ahora sí. Lorena, nos estabas contando respecto a esta convocatoria para padrinos de los chicos. Exactamente. Nosotros hacemos en las fiestas dos eventos, uno de Reyes Magos y otro para Navidad. Y debido a que, bueno, salen varias caravanas de Papá Noel, decidimos hacer algo más sencillo solamente con los chicos del comedor. Por esa razón, buscamos hace un par de años ya gente que quiera padrinar a nuestros niños. Ese padrinazgo consiste en el día, una fecha próxima a la Navidad, acercarse al comedor, realizamos un brindis y se acercan con un obsequio para nuestros niños. Previo, ellos tienen una comunicación con nosotros y nosotros les damos el nombre del niño que van a padrinar. Bueno, y algunos datos para que ellos tengan en cuenta para la hora de comprar el obsequio. Nos decías, Lorena, que esto ya lo venís haciendo de años anteriores. ¿Cómo es la respuesta de la gente? Mira, este va a ser el tercer año. Por suerte, hay gente con mucho compromiso que se suma y todavía tenemos padrinos, los primeros que hicimos hace dos años atrás, que se acercan durante todo el año a ver a sus ahijados, a acercarles algún regalo para su cumpleaños. Hay padrinos que llevan a sus ahijados a comer un fin de semana a su casa. Se han hecho lazos muy lindos y por suerte la gente se suma a esto, que para la fiesta es muy lindo poder compartir con otros este momento tan especial. Lorena, ¿van a merendar los chicos actualmente al comedor? ¿Es correcto esto? Sí, van a merendar hasta esta semana. Ya la semana que viene nosotros arrancamos con el comedor diario, es decir, con los almuerzos diarios, ya que ellos terminan el periodo de la actividad. ¿Cuántos chicos están yendo actualmente? En este momento tenemos a lo que son las meriendas 60 chicos y tenemos anotados a lo que va a ser el comedor de verano 90. Es un número más que importante, ¿no? Para poder darle contención y, bueno, poder alimentarlos. ¿Ustedes además ponen a disposición durante todo el año un bono de contribución para que la gente colabore? Sí, nosotros tenemos, lo hemos puesto a partir de julio, agosto de este año, un bono de contribución que puede ser de 20, 50 o 100 pesos y con eso nos ayuda a sustentar lo que son los gastos del comedor, luz, gas que tenemos todo el tiempo. Obviamente sabemos que este periodo de vacaciones va a ser un trabajo muy arduo, son muchos los chicos que van a venir. Es la primera vez que tenemos un número tan grande de chicos a almorzar lo que va a ser en el periodo de verano. Entonces, bueno, para nosotros es todo un desafío. Nos parece importante destacar que el comedor Ilusiones se sustenta con la colaboración voluntaria de las personas. Ustedes no reciben ningún tipo de subsidio, ni en las tarifas de los servicios que vos mencionabas recién, ni en los alimentos que ustedes les preparan a los chicos. No, nosotros hemos logrado en estos últimos tiempos que el municipio nos acercara lo que es el pan tres veces a la semana y lo mismo va a hacer en el receso escolar con el pan y la carne. Nosotros con lo que la municipalidad nos va a acercar vamos a estar cubriendo tres días de seis que vamos a dar el almuerzo. Los otros tres días va a correr por cuenta nuestra. Bueno, confiamos entonces que la gente siga demostrando ese corazón solidario que nos caracteriza a los riocuartenses y colabore con el comedor Ilusiones. Recordamos entonces que están recibiendo padrinos que quieran un niño, hacerse cargo de un niño de estas fiestas para llevarle la alegría que todos los chicos merecen. El lunes 19 está previsto hacer este encuentro que nos contabas, Lorena. Sí, el lunes 19 va a ser en la vecinal del Soprivado Norte, en donde funciona la biblioteca. Vamos a estar yéndonos para allá para poder cenar con los chicos y los padrinos. Este año, aparte del obsequio, hemos pedido a los padrinos que se puedan acercar también con una pizza, empanada, una gaseosa. Entonces podamos cenar todos juntos y compartir el lunes 19 una hermosa noche. Un lindo encuentro va a ser ese. Estamos viendo en pantalla el teléfono a la que la gente puede comunicarse para poder colaborar y también la página de Facebook del comedor para que se interioricen respecto a las actividades que se llevan adelante y las bellas fotos que tienen del comedor que transmiten la alegría que tienen ustedes por estar ayudando a los chicos. Gracias por el trabajo que hacen, Lorena. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir lo que hacemos y así ayudar a los chicos, ya que la gente al ver estas cosas se suma mucho. Bueno, ojalá, deseamos de todo corazón que tengan muchísimo éxito y que la gente se siga solidarizando masivamente como lo vienen haciendo. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Qué lindo, ¿no? Qué linda oportunidad para colaborar, para hacer una buena obra para estas fiestas. Qué valioso y demanda nada más que un poquito de corazón, de dedicación, un ratito de nuestro tiempo y nada, estaba el teléfono ahí para que la gente que esté interesada se comunique, así que ya lo pueden estar haciendo. No tengo dudas que esto genere un efecto contagio, ¿no? Porque el saber de que tenemos un lugar tan próximo a nuestro domicilio, a donde estamos, por donde pasamos habitualmente, para colaborar y lo que significa, lo que va a significar ese granito de arena que nosotros podamos hacer para algún chico, le sobran los motivos para ayudarlos. Y creo que van a sobrar los padrinos, ¿eh? Sí. Ojalá que así sea. No tenemos dudas. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos.